Esa boca, Rodrigo Alonso Bueno, vámonos Todo el dolor que bajo el río se estancó Desembocó allá en la boca Tragué su fondo, removí su lecho cruel La luz del sol, roso, naufragios El boca a boca oxigenó aquel puerto gris Con timidez volvió a fluir Y la noticia viajó de boca en boca Esa boca Que me permite ver que estoy cambiando bien Esa boca Me iba de boca cuando el agua estaba así Puse el dolor en boca de otros Ya las gaviotas van volviendo a ese lugar Un nuevo hogar El río se estancó Desembocó allá en la boca Y la noticia viajó de boca Esa boca en boca en boca Esa boca Que me permite ver que estoy cambiando bien Esa boca Esa boca Y la noticia viajó de boca Desembocó allá en la boca Desembocó allá en la boca Gracias por ver el video